Bienvenidos a Besos de Terciopelo, donde la poesía será la única protagonista. Porque nos acaricia besando las sensaciones y cosquillea en la mente para despabilarla, para despertar tus límites y enfrentar tus miedos. Para avivar el fuego que cada uno lleva por dentro. Mi nombre es Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, Argentina, y soy la conductora y creadora de este programa llamado Besos de Terciopelo. Que va a estar dedicado especialmente a la poesía y a todos los géneros literarios. ¿Qué es para mí la poesía? La poesía es la vida misma. Su voz llega desde cualquier parte del universo, para tocarnos, para acariciarnos, para despertarnos. Para hacernos ver la realidad, para darnos momentos placenteros, para hacer vivos los sentimientos. Poesía es todo. Poesía es todo. Cada instante de nuestra vida está pincelado con poesía. Es un beso dado bajo la lluvia. Es un abrazo entre hermanos que hace tiempo no se ven. Es la mirada cómplice entre amigos. Es ver el nacimiento de un niño. Es la ternura de los ojos de una madre. Son las lágrimas de tristeza por un ser que ha partido. Poesía es lo que nos congrega y nos da ese hálito de vida. Nos da esperanza. Nos da fuerza para continuar. Sin la poesía, nos faltaría ese toque de magia que necesitamos para seguir de pie en esta realidad tan dura. Poesía, también, es el grito desesperado de un derecho que fue enmudecido. Es el pedido de auxilio de alguien que lo está necesitando. Es la fuerza natural que desde las entrañas se explaya a través de las letras. Es ese secreto que estaba muy bien guardado y que se atreve a asomarse nadando en renglones de tinta. Poesía es llevar de la mano a un niño cuando recién está dando sus primeros pasos. Es levantar del suelo un pájaro herido y tratar de reanimarlo. Es la canción que despierta en madrugada entre medio de un susurro en los oídos. Es música de violines con solo escuchar una voz. Poesía es ese arrebato en medio de la noche con el ser que amas. Es esa chispa que reaviva y que enciende todo el fuego. Eso es para mí la poesía. Demos comienzo al programa. Para mí la suerte. Ode con poesía. 30 increíble no que hayamos llegado ya al número 30 seguimos con literatura de lo extraño y hoy les traje tres cuentos maravillosos bien extraños bien así de suspenso de miedo y para que piensen son dos cuentos extensos de escritores clásicos y un cuento de una escritora contemporánea argentina preciosos los tres preciosos les van a encantar y después dos poemas que escogí del grupo escribiré poesía para ti de iván cosme que son también maravillosos los dos poemas no se los pueden perder así que no les hago perder más tiempo y los dejo con todo el material siempre está hecho con todo mi cariño y todo mi respeto para todos ustedes ah 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 La red Silvina Ocampo Mi amiga Kensou me decía En la ventana del hotel brillaba esa luz diáfana Que a veces y de un modo fugaz anticipa el mes de marzo Sientes como yo la presencia del mar Se extiende, penetra en todos los objetos En los follajes, en los troncos de los árboles de todos los jardines En nuestros rostros y en nuestras cabelleras Esa sonoridad, esta frescura que solo hay en las grutas Hace dos meses entró en mi luminosa habitación Trayendo en sus pliegues azules y verdes algo más que el aire Y que el espectáculo diario de las plantas y del firmamento Trajo una mariposa amarilla con nervaduras anaranjadas y negras La mariposa se posa en la flor de un vaso reflejada en el espejo Agregaba pétalos a la flor sobre la cual abría y cerraba las alas Me acerqué tratando de no proyectar una sombra sobre ella Los lepidópteros temen las sombras Huyó de la sombra de mi mano para posarse en el marco del espejo Me acerqué de nuevo Y pude apresar sus alas entre mis dedos delicados Pensé, tendría que soltarla No es una flor No puedo colocarla en un florero No puedo darle agua No puedo conservarla Entre las hojas de un libro como un pensamiento Pensé No es un pájaro No puedo encerrarla en una jaula de mimbre Con una pequeña bañera y un tarrito enlosado con alpiste Sobre la mesa Prosiguió Entre mis peinetas y mis horquillas Había un alfiler de oro con una turquesa Lo tomé Y atravesé con dificultad el cuerpo resistente de la mariposa Ahora, cuando recuerdo aquel momento, me estremezco Como si hubiera oído una pequeña voz quejándose En el cuerpo oscuro del insecto Luego clavé el alfiler Con su presa en la tapa de una caja de jabones Donde guardo La lima La tijera y el barniz con que pinto mis uñas La mariposa abría y cerraba las alas Como siguiendo el ritmo de mi respiración En mis dedos quedó un polvillo irisado y suave La dejé en mi habitación Ensayando su inmóvil vuelo de agonía A la noche, cuando volví La mariposa había volado Llevándose el alfiler La busqué en el jardín de la plaza Situada frente al hotel Sobre las favoritas y las retamas Sobre las flores de los tilos Sobre el césped Sobre el montón de hojas caídas La busqué vanamente En mis sueños sentí remordimientos Me decía ¿Por qué no la encerré adentro de una caja? ¿Por qué no la cubrí con un vaso de vidrio? ¿Por qué no la perforé con un alfiler más grueso y pesado? Kenzu permaneció un instante silenciosa Estábamos sentadas sobre la arena Debajo de la carpa Escuchábamos el rumor de las olas tranquilas Eran las siete de la tarde Y hacía un inusitado calor Durante muchos días No vine a la playa Continuó Kenzu Anudando su cabellera negra Tenía que terminar de bordar una tapicería Para Miss Eldington La dueña del hotel Sabes cómo es de exigente Además yo necesitaba dinero Para pagar los gastos Durante muchos días sucedieron cosas insólitas En mi habitación Tal vez las he soñado Mi biblioteca se compone de cuatro o cinco libros Que siempre llevo a veranear conmigo La lectura no es uno de mis entretenimientos favoritos Pero siempre mi madre me aconsejaba Para que mis sueños fueran agradables La lectura de estos libros El libro de Mencius La fiesta de las linternas Joel Lanky Historia del círculo de Tiza Y el libro de las recompensas y de las penas Varias veces encontré Varias veces encontré el último de estos libros Abierto sobre mi mesa Con algunos párrafos marcados Con pequeños puntitos que parecían hechos con un alfiler Después yo repetía involuntariamente de memoria esos párrafos No puedo olvidarlos Kensú Repítelos por favor No conozco esos libros Y me gustaría oír Esas palabras de tus labios Kensú Palideció levemente Y jugando con la arena Me dijo No tengo inconveniente A cada día correspondía un párrafo Bastaba que saliera un momento de mi habitación Para que me esperara el libro abierto Y la frase marcada Con los inexplicables puntitos La primera frase que leí Fue la siguiente Si deseamos sinceramente acumular virtudes Y atesorar méritos Tenemos que amar No solo a los hombres Sino a los animales Pájaros, peces, insectos Y en general A todos los seres diferentes de los hombres Que vuelan, corren y se mueven Al otro día leí Por pequeños que seamos Nos anima el mismo principio de vida Todos estamos arraigados En la existencia Y del mismo modo Tememos la muerte Guardé el libro Dentro del armario Pero al otro día Lo encontré sobre mi cama Con este párrafo marcado Caminando De pie Sentada O acostada Si ves un insecto Pereciendo Trata de liberarlo Y de conservarle la vida Si lo matas con tus propias manos ¿Qué destino te esperará? Escondí el libro En el cajón de la cómoda Que cerré con llave Al otro día Estaba sobre la cómoda Con la siguiente leyenda Subrayada Song Kiao Que vivió Bajo la dinastía De los Song Un día Construyó Un puente Con pequeñas cañas Para que unas hormigas Cruzaran Un arroyo Y obtuvo El primer grado De Joang Yuen Primer doctor Entre los doctores Ken Su ¿Qué obtendrás Por tu oscuro crimen? A las dos de la mañana El día de mi cumpleaños Creí volverme loca Al leer Aquel que recibe Un castigo injusto Conserva Un resentimiento En su alma Busqué En la enciclopedia De una librería Conozco al dueño Un hombre bondadoso Y me permitió Consultar Varios libros El tiempo Que viven Los insectos Lepidópteros Después de una Última metamorfosis Pero como existen Cien mil especies Diferentes Es difícil Conocer La duración De la vida De los individuos De cada especie Algunos En estado De Imago Viven dos O tres días Pero ¿Pertenecía Mi mariposa A esta especie Tan efímera? Los párrafos Seguían apareciendo En el libro Misteriosamente Subrayados Con puntitos Algunos hombres Caen En la desdicha Otros Obtienen la dicha No existe Un camino Determinado Que los conduzca A una U otra parte Depende todo Del hombre Que tiene el poder De atraer el bien O el mal Con su conducta Si el hombre Obra Rectamente Obtiene La felicidad Si obra Perversamente Recibe La desdicha Son rigurosas Las medidas De la dicha Y de la aflicción Y proporcionadas A las virtudes Y a la gravedad De los crímenes Cuando mis manos Bordaban Mis pensamientos Surdían Las trampas Horribles De un mundo De mariposas Tan obcecada Estaba Que estas marcas De mis labores Que llevo En la yema De los dedos Me parecían Pinchazos De la mariposa Durante las comidas Intentaba Conversaciones Sobre insectos Con los compañeros De mesa Nadie se interesaba En estas cuestiones Salvo una señora Que me dijo A veces me pregunto ¿Cuánto vivirán Las mariposas? Parecen tan frágiles Y oído decir Que cruzan En grandes bandadas El océano Atravesando Distancias Prodigiosas El año pasado Había una verdadera Plaga En estas playas A veces Tenía que deshacer Una rama entera De mi labor Insensiblemente Había bordado Con lanas amarillentas En lugar De hojas O de pequeños dragones Formas de alas En la parte superior De la tapicería Tuve que bordar Tres mariposas ¿Por qué hacerlas? Me repugnaba tanto Ya que involuntariamente A cada instante Bordaba sus alas En esos días Como sentía Cansada la vista Consulté a un médico En la sala de espera Me entretuve Con esas revistas Viejas que hay En todos los consultorios En una de ellas Vi una lámina Cubierta de mariposas Sobre la imagen De una mariposa Me pareció descubrir Los puntitos Del alfiler No podría asegurar Que esto Fuera justificado Pues el papel Tenía manchas Y no tuve tiempo De examinarlo Con atención A las once De la noche Caminé Hasta el espigón Proyectando un viaje A las montañas Hacía frío Y el agua Me contemplaba Con crueldad Antes de regresar Al hotel Me detuve debajo De los árboles De la plaza Para respirar El olor De las flores Buscando siempre La mariposa Arranqué una hoja Y vi en la verde Superficie Una serie De agujeritos Pertenecían Sin duda A un hormiguero Pero en aquel momento Pensé Que mi visión Del mundo Se estaba transformando Y que muy pronto Mi piel El agua El aire La tierra Y hasta el cielo Se cubrirían De esos puntitos Y entonces Fue como el relámpago De una esperanza Pensé Que no tendría Motivos de inquietud Ya que una sola mariposa Con un alfiler A menos De ser inmortal No sería capaz De tanta actividad Mi tapicería Estaba casi concluida Y las personas Que la vieron Me felicitaron Hice nuevas incursiones En el jardín De la plaza Hasta que descubrí Entre un montón De hojas La mariposa Era la misma Sin duda Parecía Una flor mustia Envejecidas Las alas No brillaban Ese cuerpo Horadado Torcido Había sufrido La miré Sin compasión Hay en el mundo Tantas mariposas Muertas Me sentí aliviada Busqué en vano El alfiler De oro Con la turquesa Mi padre Me lo había regalado En el mundo No hallaría Otro alfiler Como ese Tenía el prestigio Que solo tienen Los recuerdos De familia Pero una vez más En el libro Tuve que ver Un párrafo Marcado Hay personas Que inmediatamente Son castigadas O recompensadas Hay otras Cuyas recompensas Y castigos Tardan tanto En llegar Que no las alcanzan Sino En los hijos O en los nietos Por eso Hemos visto Morir a jóvenes Cuyas culpas No parecían Merecer Un castigo Tan severo Pero esas culpas Se agravaban Con los crímenes Que habían Cometido Sus antepasados Luego leí Una frase Interrumpida Como la sombra Sigue los cuerpos Con qué impaciencia Había esperado Esa mañana Y qué indiferente Resultó Después De tantos días De sufrimiento Pasé la aguja Con la última lana Por la tapicería Esa lana Era Del color oscuro Que daña Mi vista Me saqué Los anteojos Y salí Del trabajo Como de un túnel La alegría De terminar Un bordado Se parece A la inocencia Logré olvidarme De la mariposa Continuó Ken Su Ajustando Ajustando Me has visto Nadar Algunas veces Pero las olas Entorpecían Mis movimientos Soy nadadora De agua dulce Y no me gusta Nadar Con la cabeza Dentro del agua Tengo siempre La tentación De alejarme De la costa De perderme Debajo Del cóncavo cielo ¿No tienes miedo? A doscientos metros De la costa Ya me asusta La idea De encontrar Delfines Que podrían Escoltarme Hasta la muerte Le dije Ken Su Desaprobó Mis temores Sus oblicuos ojos Brillaban Me deslicé Perezosamente Continuó Creo que sonreí Al ver el cielo Tan profundo Y al sentir Mi cuerpo Transparente E impersonal Como el agua Me parecía Que me despojaba De los días pasados Como de una Larga pesadilla Como de una Vestidura sucia Como de una Enfermedad Horrible De la piel Suavemente Recobraba La salud La felicidad Me penetraba Me anonadaba Pero un momento Después Una sombra Diminuta Sobre el mar Me perturbó Era como La sombra De un pétalo O de una Hoja doble No era La sombra De un pez Aloe Los ojos Vi La mariposa Las llamas De sus alas Luminosas Oscurecían El color Del cielo Con el alfiler Fijo En el cuerpo Como un órgano Artificial Pero definitivamente Adherido Me seguía Se elevaba Y bajaba Rosaba apenas El agua Delante de mí Como buscando Un apoyo En flores Invisibles Traté De capturarla Su velocidad Vertiginosa Y el sol Me deslumbraban Me seguía Vacilante Y rápida Al principio Parecía Que la brisa La llevaba Sin su consentimiento Luego creí Ver en ella Más resolución Y más seguridad ¿Qué buscaba? Algo que no era El agua Algo que no era El aire Algo que no era Una sombra Me dirás Que esto Es una locura A veces A veces He desechado La idea Que ahora Te confieso Buscaba mis ojos El centro De mis ojos Para clavar En ellos Un alfiler El temor Se apoderó De mis ojos Indefensos Como si no me Pertenecieran Como si ya No pudiera Defenderlos De ese ataque Omnipotente Trataba de hundir La cara En el agua Apenas podía respirar El insecto Me asediaba Por todos lados Sentía que ese alfiler Ese recuerdo De familia Que se había Transformado En el arma Adversa Horrible Me pinchaba En la cabeza Afortunadamente Yo estaba Cerca de la orilla Cubrí mis ojos Con una mano Y nadé Durante cinco minutos Que me parecieron Cinco años Hasta la costa El bullicio De los bañistas Seguramente Ahuyentó A la mariposa Cuando abrí los ojos Había desaparecido Casi me desmayé En la arena Este papel Donde pinté Yo misma Un dios Con tinta colorada Me preserva ahora De todo mal Kenzú Me enseñó El papel amarillo Que había colocado Tan cuidadosamente Entre los dientes De su peineta Sobre su cabellera Me rodearon Unos bañistas Y me preguntaron ¿Qué me sucedía? Les dije He visto un fantasma Un señor Muy amable Me dijo Es la primera vez Que un hecho Así ocurre En esta playa Y agregó Pero no es peligroso Usted es una gran nadadora No se aflija Durante una semana entera Pensé En ese fantasma Podría dibujártelo Si me dieras Un papel y un lápiz No se trata De una mariposa común Se trata De un pequeño monstruo A veces Al mirarme al espejo Veía sus ojos Sobrepuestos A los míos He visto hombres Con caras De animales Y me han inspirado Cierta repugnancia Un animal Con cara humana Me produce terror Imagínate Una boca desdeñosa De labios finos Rizados Unos ojos penetrantes Duros y negros Una frente Abultada Y resuelta Cubierta de pelusa Imagínate Una cara diminuta Y mezquina Como una noche oscura Con cuatro alas amarillas Dos antenas Y un alfiler De oro Una cara Que al desmembrarse Conservaría En cada una De sus partes La totalidad De su expresión Y de su poder Imagínate Ese monstruo De apariencia Frágil Volando Inexplicable Por su misma Pequeñez E inestabilidad Llegando siempre Tal Como yo lo imagino De la avenida De las tumbas De los Ming Habrás contribuido A formar Una nueva especie De mariposas Que en su Una mariposa Terrible Maravillosa Tu nombre Figurará En los libros De ciencia Le dije Mientras Nos desvestíamos Para bañarnos Consulté mi reloj Son las ocho De la noche Entremos en el mar Las mariposas No vuelan De noche Nos acercábamos A la orilla Quien supuso Un dedo Sobre los labios Para que nos calláramos Y señaló El cielo La arena Estaba tibia Tomadas de la mano Entramos en el mar Lentamente Para admirar mejor Los reflejos Del cielo En las olas Estuvimos Un rato Con el agua Hasta la cintura Refrescando nuestros rostros Después comenzamos A nadar Con temor Y con deleite El agua Nos llevaba En sus reflejos dorados Como a peces felices Sin que hiciéramos El menor esfuerzo ¿Crees en los fantasmas? Kensu Me contestaba En una noche Como esta Tendría que ser Un fantasma Para creer En fantasmas El silencio Agrandaba Los minutos El mar Parecía Un río enorme En los acantilados Se oía El canto De los grillos Y llegaban Ráfagas De olores Vegetales Y de removidas Tierras húmedas Iluminados Por la luna Los ojos De Kensu Se abrieron Desmesuradamente Como los ojos De un animal Me habló En inglés Ahí está Es ella Vi nítidamente La luna amarilla Recortada En el cielo Enacarado Lloraba En la voz De Kensu Una súplica Creo que el agua De figura Las voces Suele comunicarles Una sonoridad De llanto Pero esta vez Kensu Lloraba Y no podré olvidar Su llanto Mientras exista Mi memoria Me repitió En inglés Ahí está Mírala Como se acerca Buscando mis ojos En la dorada Claridad De la luna Kensu Hundía La cabeza En el agua Y se alejaba De la costa Luchaba Contra un enemigo Para mí Invisible Yo oía El horrible Chapoteo Del agua Y el sonido Confuso De unas palabras Entrecortadas Traté de nadar De seguirla La llamé Desesperadamente No podía Alcanzarla Nadé Hacia la orilla A pedir socorro Busqué inútilmente Al guardia marina Al bañero Oí el ruido Del mar Vi una vez más El reflejo Imperturbable De la luna Me desmayé En la arena Después Debajo De la carpa Encontré La tira De papel amarillo Con el ídolo Pintado Cuando pienso En Kensou Me parece Que la conocí En un sueño La red Silvina Ocampo La tira Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Análisis de la red De Silvina Ocampo Trató quizá como ningún escritor antes Salvo Borges Ciertos aspectos De la cultura oriental Que han resultado reveladores En nuestro medio Es de destacar en este sentido El relato, la red Oportunamente incluido En Autobiografía de Irene El cuento se desarrolla En dos momentos Que poseen una distancia diferente Ante el lector Uno es el relato De lo ya vivido Es indirecto Nos llega por la voz de Ken Su Otro es el relato directo De la narradora en presente Ken Su Narra Una primera peripecia Aparentemente insignificante Ella ha clavado Una mariposa en un alfiler Cuyas consecuencias Por la simpleza del acto Serán insospechadas Y sorprendentes En el primer momento El relato de Ken Su Está plagado De una plasticidad generadora De imágenes Que va contrastando Cada vez más Con el contenido De su historia La cual Poco a poco Va a alcanzar La dimensión De lo fantástico Esa sonoridad Esta frescura Que solo hay En las grutas Hace Dos meses Entró En mi luminosa habitación Trayendo en sus pliegues Azules y verdes Algo más que el aire Y espectáculo diario De las plantas Y del firmamento El texto Despliega Una visión Festiva De la naturaleza Cuya culminación Cuya síntesis Es la aparición De la mariposa La mariposa Que se veía Atraída Hacia la luz Era entre los antiguos El emblema Del alma En Grecia La diosa Psiquis Se representaba Por las alas De una mariposa En el psicoanálisis Refleja Profundas transformaciones Psíquicas Y una evidente Evolución espiritual En los blasones heráldicos La mariposa Es emblema Del corazón enamorado O de la amistad Generosa En la simbología Religiosa Representa La resurrección De Cristo Y de todos Los hombres Deriva De los tres estados Que atraviesa La mariposa Oruga Crisálida Y mariposa Clavar La mariposa Entonces Es mutilar Su cuerpo Representa La anulación Del alma O de la psiquis Y la interrupción Del proceso Cíclico De la vida Por eso El texto Anuncia Y previene De ese acto La tomé Y atravesé Con dificultad El cuerpo Resistente De la mariposa Ahora Cuando recuerdo Aquel momento Me estremezco Como si hubiera Oído Su pequeña voz Quejándose En el cuerpo Del oscuro insecto Este acto Cierra el primer bloque Del relato De Kensou Incluso Por el modo En que está narrado Se trasuntan Consecuencias De él Luego Lo primero Que se narra Es la revelación De la huida De la mariposa Hecho que comienza A gravitar En la mente De Kensou Y que le remite A su acto En mis sueños Sentí remordimientos ¿Por qué no la encerré Adentro De una caja? ¿Por qué no la cubrí Con un vaso De vidrio? ¿Por qué no la perforé Con un alfiler Más grueso Y más pesado? Por un lado Le remuerde La conciencia De su acto Por otro Lamenta La pérdida De su espécimen En tanto Como coleccionista La presencia De los remordimientos En los sueños Nos remite Al significado De la mariposa La narradora Que actúa aquí Como narrataria Del relato De Kensou Da rápidamente La localización Y el tiempo En que Kensou Cuenta su historia Frente al mar Y a las 7 de la tarde Nos enteramos Que borda tapices Y ese dato Que funciona Como artificio Utilizado por Silvina Ocampo Para significar La obsesión Intenta deshacerse Del libro Guardándolo O escondiéndolo Y siempre lo encuentra Abierto Y con una nueva frase Subrayada El cuarto momento Es una sucesión De tres bloques Cortos Que presentan La necesidad De Kensou De informarse Sobre la vida De las mariposas Después de la última Metamorfosis La continuidad Del subrayado De los párrafos En el libro Y marcar La presencia De la mariposa En sus actividades Principalmente En la de bordar Tapices Que concluye Con la de representar Mariposas Inconscientemente ¿Por qué hacerlas? Me repugnaba tanto Ya que involuntariamente A cada instante Bordaba sus alas En el quinto momento La obsesión De Kensou Cobra una dimensión Totalizadora Cabe aclarar Que en este cuento La mariposa Es un proceso psíquico Un fantasma Consulta A un médico Deambula Por una plaza Y al arrancar La hoja De un árbol Nota que esta Está llena de agujeros Luego Descubre Los mismos agujeros En la tierra Y finalmente Lleva a todo el mundo Que la rodea Esta cuestión Mi visión del mundo Se estaba transformando Y muy pronto Mi piel El agua La tierra El cielo Se cubrirían De los mismos puntitos La conclusión Es fantástica Y temible A menos que sea Inmortal No sería capaz De tanta actividad En el sexto momento Descubre A la mariposa Envejecida Y con las alas mustias No tiene el alfiler E inmediatamente Aparece subrayado El libro De nuevo La frase Condensa la idea De que las culpas Se pagan A veces tardan Tanto que recaen Sobre hijos O nietos A la manera Del karma De los budistas El séptimo momento Es de una cierta Recuperación De la sensación De placer Gracias a la culminación De un tapiz Es un anticlímax Previo Al final Del relato Para expresar Esta sensualidad Silvina Ocampo Recurre A imágenes Que vuelven Artificial Lo natural Un procedimiento Que también Aparece En otros Relatos suyos El mar Como un espejo Con sus volados Blancos De espuma Me besaba Los pies El placer Del mar La inminencia De la inmersión En lo inconsciente Es el Meter el cuerpo En él El clima Se corta Pues reaparece La mariposa Con el alfiler Que busca clavar En los ojos De Ken Su Ella cubre La distancia A nado Y se pone A salvo Queda Afirmada En ese modo La presencia Fantasmal De la mariposa Finalmente Se aclara La naturaleza De la mariposa No se trata De una mariposa Común Se trata De un pequeño Monstruo La mariposa Que fue Sustraída De la naturaleza Ha operado Su última Transformación Su metamorfosis En lo sobrenatural Al sumergirse De nuevo En el mar De noche Vuelve a creer En una verdad Natural Que nada Tiene que ver Con el fenómeno Sobrenatural Que padece Entremos en el mar Las mariposas No vuelan De noche Cuando se han metido En el mar Aparece la mariposa Pero solo Para los ojos De Ken Su Ya que para La testigo Es invisible Ken Su Se pierde Y la testigo Que no es buena Nadadora No consigue salvarla Él o los agujeros Significan El vacío O la incógnita Están presentes En varios niveles Desde el título La red En el cuerpo De la mariposa En la actividad De Ken Su Al bordar Tapices El subrayado De los libros Con los puntitos Los agujeros En la naturaleza En las hojas En la tierra La amenaza Del fantasma En el mar Haciendo la salvedad Del título Que condensa Los tópicos Más importantes Del cuento El agua Y el agujero En ambos Se connota La presencia De lo inconsciente Que aparece Además representado Por el carácter Simbólico De la mariposa La red Es un espacio Constituido Por espacios Plenos Y espacios Vacíos Y se utiliza Por lo general En el mar En el principio De la palabra Mariposa También Está mar Como se trata De un texto Fantástico Su protocolo De lectura Nos lleva Siempre A algún lugar De incertidumbre La actividad Consiste En bordear Bordear El sentido Que comprende También El hueco El mar Es sinónimo De inmensidad Aparece opuesto A la pequeñez De la mariposa Es considerado El principio Y fin De la vida Donde ésta Se renueva Y purifica Sin embargo El cuento Va de la mariposa El microcosmos Al mar El macrocosmos Desde el psicoanálisis El mar Es el símbolo Del inconsciente Colectivo Porque bajo Su superficie Espejada Oculta Insospechadas Profundidades Otros dicen Que refleja Las características Regresivas Del soñador La muerte De Kensú Significa Que se somete A las fuerzas Del inconsciente Finalmente Hay una dinámica Que va De lo luminoso Y bello A lo apagado Y marchito Esta progresión Silvina Ocampo La presenta En este cuento Y organiza De manera Significativa Juegos de identidades Y oposiciones Es un recurso Para mostrarnos El proceso humano Que siempre Aparece Sobre impreso Al natural Y que es Ineludible Las oposiciones De este cuento Son La mariposa Resplandeciente Y opaca Kensú Que nada De día O de noche Recompensas Y penas Discurso Edonista De la naturaleza Y discurso Fantástico Sobrenatural La mariposa Y el mar Plenos Y agujeros Este juego De oposiciones Se resuelve En la fusión Fatal Para Kensú En el encuentro De la mariposa En el mar Y de noche Allí Entonces Deberá sucumbir Diage Y El mariposa Dio V Ay Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Misterio de Medianoche Autora Marcela del Carmen Ríoseco Argentina Era la primera noche que me quedaba en la vieja casa Las maderas crujían Adoloridas por los años Heridas Por los clavos que la sujetaban A los tirantes La humedad se aferraba a las paredes Penetrante y asfixiante Solo el abrigo cálido de un fuego resplandeciente De la chimenea Hacían de mi estancia Un placer antagónico de quietud El eco copioso del reloj Invadía cada rincón Ahuyentando el silencio nocturno Me remontaba a una tranquila lectura Mis ojos Recorrían los pasillos de letras Laberintos de palabras Y oraciones narrativas Que me intrigaban a descubrir el final Pronto Un sonido seco Me interrumpió la calma Apagándose En un murmullo sonoro Adormeciendo El sonido del tiempo Solo el dispazo del avivado fuego Dejaba oírse Me levanté despacio del sillón Y me encaminé hacia el reloj Su péndulo Yacía inmóvil en su vertical reposo Las agujas Se habían detenido Par a par En la cúspide De su círculo perfecto Nada indicaba El paso del tiempo Todo lo que en un momento Me era cotidiano Se transformó en extraño Y ajeno Me giré hacia el sitio Donde me encontraba En un principio Descansando Ilusoria de encontrarme En un profundo sueño El asombro Se transformó en pánico Al descubrir mi cuerpo Aún hundido Entre el blando sillón Mis pasos Mis pasos volvieron Sobre sus huellas Hundiendo las tablas Del piso Que se lamentaban Forzosas Por mantener la elasticidad Que evitaba Que se rompiesen Dejé caer el libro Novelesco Que aún descansaba En mi mano izquierda Abriéndose De par en par En el capítulo Doce Un epitafio Aclaratorio Dictaba La vida del hombre Se detiene Cuando un reloj Se para En el momento En que sus manecillas Se unen Apuntando Hacia el cielo En eso Golpearon A la puerta Tres golpes Secos Se esparcieron Por todas Las habitaciones Vibrando En un silencio Eterno Chocando Con cada pared Con cada mueble Resonando En una onda Expansiva Que llegó Sin lugar A dudas Al inmóvil Péndulo Que se movió Vertiginosamente Y pausadamente Al ritmo Del tiempo Y las doce Campanadas Invadieron El templo Silencioso De la morada Exaltada Abrí mis ojos Dormitaba Dormitaba En reposo Aún frente A la chimenera Apresuré Apresuré Un albergue Un albergue Se encontraba Se encontraba Abierto En el décimo Segundo capítulo No quise leer Su frase No hay que Tentar a la muerte Pensé Misterio Misterio De medianoche Voz Y edición Marcela del Carmen Río Seco Argentina Argentina Este cuento Misterio De medianoche Es una prosa Fascinante Que nos lleva A envolvernos En la mente De un protagonista Que nos sumerge En una realidad Que altera A través De su Imaginación Y de sus sueños Este cuento Nos lleva A reflexionar Sobre la percepción Que tenemos De la realidad Y de esa Línea Tan delgada Que separa Lo real De lo imaginario El narrador Está hecho En primera persona O sea Que provoca Como una Complicidad En el lector Porque de antemano Conoce Lo que siente Lo que experimenta Hace protagonista Al lector Que está Adentrándose En esa historia A medida Que avanza El relato Las visiones Van atormentando Al protagonista Le causan Una angustia Y un miedo El lector Se da cuenta De que esas Visiones Sobrenaturales Son producto De su imaginación Y de sus sueños La autora Nos muestra Hábilmente Como el protagonista Vive un mundo Paralelo Donde su mente Crea esas situaciones Mágicas Y fantásticas Que continuamente Lo persiguen El cuento Tiene en cuenta La fragilidad De la mente Humana Y qué capacidad Tenemos De auto Engañarnos A través De nuestra Propia Imaginación La autora Nos lleva A cuestionarnos Que la realidad Que percibimos No siempre Es Verdadera Sino Que está Basada En muchas De nuestras Ilusiones Se crea Una atmósfera De misterio Y de suspenso En todo El relato Y los personajes Que aparecen Contribuyen A que nos Sumerjamos En la psicología Del protagonista De esta historia Marcela Del Carmen Río Seco Es una escritora Y poeta Argentina Contemporánea Es profesora En el Instituto Patagónico De capacitación Y especialización De Río Negro Su ciudad De origen Es Villa Regina En la provincia De Río Negro Y actualmente Reside allí Es directora Y generadora De contenidos En distintas Páginas De internet Es directora De la radio Colibri En Villa Regina Es directora De la revista Digital En tinta Es creadora Y editora De videos En su canal De YouTube Es creadora Del grupo Poético La Musa Poeta Escribe Desde muy pequeña Y forma parte Del mundo Cultural De la poesía Y literatura Desde hace décadas A través De intervenciones En antologías Como administradora En grupos Poéticos Como generadora De eventos Culturales Es conductora En sus propios Programas De radio Tiene Publicada La novela De género Fantástico Mundo Invisible Y dos libros De poesía Y relatos Además De innumerables Cuentos Poemarios Y relatos Infantiles Que serán Próximamente Editados Posee Gran creatividad Y versatilidad En distintas Disciplinas Artísticas Su estilo De narración Es sorpresivo Original Y deslumbrante Está cargado De imágenes Y sensaciones Que conducen Al lector Por caminos De fantasía Misterio Y magia Interminables Dice De ella misma Soy Alma serena Luz Del amanecer Soy mujer De corazón Valiente Y mirada Triste Esencialmente Poeta Poeta De la Clarimonda, la muerta enamorada. Romualdo, sacerdote, a sus 70 años, cuenta a otro una historia suya. Padre, sé que tiene curiosidad por saber si alguna vez he gustado el amor. Pues bien, sí. La mía es una historia singular y terrible. Siempre he sido reacio a la idea de remover las cenizas de tal recuerdo. Aún ahora, a mi edad. Pero a usted, no quiero rehusarle nada. Nada, padre. En todo caso, nunca haría un rato de este género a un alma menos experta que la suya. Se trata de unos sucesos tan extraños, tanto que casi no me atrevo, no me arriesgo a creer que realmente me hayan ocurrido. El hecho es que me he encontrado, por algo más de tres años, a merced de una ilusión diabólica. Diabólica, sí. Yo, un pobre sacerdote de aldea, he llevado todas las noches en sueño. Quiero a Dios que haya sido solo un sueño. Sí, he llevado una vida de Sardá Nápalo. Igual que el último rey de Asiria, según la leyenda. Sitiado durante tres años en Nínive, por Arbaces, al verse perdido, prendió fuego a su palacio y pereció con sus riquezas y sus concubinas. Sí, como Sardá Nápalo. Basto que lanzase una mirada, una sola mirada, puede que un tanto complacido sobre una criatura del sexo femenino, para casi arriesgar la pérdida de mi alma. Sí, padre, de mi alma. Pero por fortuna, al fin, con la ayuda de Dios y de mi santo patrono, logré expulsar el espíritu maligno que me poseía. Mi existencia, en cierto momento, se había complicado con una vida nocturna complementaria y en notable contraste con la otra. Durante el día, era un curacasto, enteramente ocupado en plegarias y cosas santas. Pero de noche, apenas cerraba los ojos, me transformaba. Me transformaba en un joven señor, en un señorito, experto en mujeres, jugador de dados, blasfemo, bebedor, conocedor de perros, de caballos. Un joven pervertido, licencioso. Y al despertarme al alba, experimentaba la impresión de estar entonces durmiendo, soñando que hacía de sacerdote. De esa vida noctámbula, de sonámbulo, me ha quedado el recuerdo, desgraciadamente indeleble, de palabras y objetos que nunca debía haber visto. Y aunque jamás haya salido de las paredes de mi presbiterio, se diría, oyéndome hablar, que yo fuera en cambio un hombre corrido, que después de haberse aprovechado de todos los placeres que ofrece el mundo, se ha acercado a la religión para terminar en el seno de Dios su jornada demasiado turbulenta. Y no el humilde seminarista que fui en realidad, envejecido luego en una parroquia ignorada por la mayoría, escondida en el fondo de un bosque, donde nunca hubo ocasión de tener relación alguna con las cosas de este siglo. Sí, padre, he amado como quizá nadie en el mundo ha amado jamás, por un amor furioso, de tal modo violento, que hasta yo me he maravillado de que mi corazón no haya reventado nunca con semejante tensión. Ah, padre, qué noches, qué noches. El obispo, venerable anciano, le parecía Dios, en actitud de contemplar su propia eternidad. A través de las bóvedas del templo, entreveía el cielo. Usted, padre, conoce todos los detalles de la ceremonia, bendición, comunión, unción de las palmas de las manos con el aceite de los catecúmenos, y finalizar con el santo sacrificio que se ofrece al unísono con el obispo. Pero, oh, cuánta razón tenía, jo. Cuán imprudente es no hacer un pacto anticipado con los propios ojos. Por azar, levanté de pronto la cabeza, y de repente vi ante mí, tan cercana que hubiera podido tocarla, aun cuando en realidad estuviera más bien lejos. Una mujer de rara belleza, vestida como una reina, tan joven, tan hermosa. Fue como si me cayeran escamas de los ojos. Experimente la sensación de un ciego que recobra de improviso la vista. Señor, el obispo, tan esplendoroso hasta ahora, se ha apagado de inmediato. Los cirios, los cirios empalidecen en sus candelabros de oro, como las estrellas al sobrevenir la mañana. ¿Y la iglesia? En toda la iglesia reinan las tinieblas. Solo ella, solo esa fascinante criatura, destaca en este lugar sombrío, como una revelación divina. Parece, parece que se iluminase por sí misma, como si ella fuese una fuente de luz. Luz, solo luz, pero no. Romualdo bajó los párpados, decidido a no levantarlos nunca más, para asustrarse a toda su gestión que pudiera provenir del exterior, porque en realidad se sentía cada vez más esviado y sabía cada vez menos lo que debía hacer. Pero un minuto después reabrió los ojos porque a través de los párpados la veía brillar en una penumbra enrojecida, como si estuviera mirando el sol. ¡Oh, cuán bella es! Los más grandes pintores, aunque tratan de hacer el retrato de la Virgen y buscan para ello representar un tipo ideal de belleza, no se acercan ni siquiera lejanamente a esta fabulosa realidad. Ningún pincel de pintor, ningún verso de poeta podría dar idea de ella. ¡Oh, Dios! No sé si la llama que la ilumina procede del cielo o del infierno, pero de seguro llega del uno o del otro. A medida que lo observaba, sentía que se abrían en él puertas de las que hasta entonces ni siquiera sospechaba su existencia y la vida se le aparecía bajo una luz muy diversa. Era como si naciera a una nueva existencia, a otro orden de ideas. Una espantosa angustia le atanazaba el corazón y cada minuto que transcurría le parecía al mismo tiempo un segundo y un siglo. La ceremonia mientras tanto proseguía y le transportaba siempre más lejos de aquel mundo cuya entrada asediaba furiosamente sus deseos recién descubiertos. No obstante, en el momento decisivo dijo sí y hubiera querido decir no. Todo en mí, padre, se revelaba y protestaba contra la violencia que mi lengua le estaba haciendo a mi alma. una fuerza oculta me arrancaba las palabras de la garganta a pesar mío. Me encontraba, aunque despierto, en una especie de pesadilla. Ella pareció sensible al martirio que Romualdo estaba sufriendo y como si quisiera alentarle le lanzó una mirada llena de divinas promesas. sus ojos eran un poema de los que cada mirada constituía un verso. Es como si le dijera si quisieras ser mío, si quisieras, yo te haré ciertamente más feliz que cuanto pueda hacerte Dios en el paraíso. Los ángeles te envidiarían. Desgarra ese sudario fúnebre con el que van a cubrirte. Yo soy la belleza, la juventud, la vida. Ven. Ven a mí, tú y yo. Juntos seremos el amor. Nuestra existencia transcurrirá como en un sueño. Será solo un largo, eterno beso. Vierte el vino del cáliz que te ofrecen y serás libre. Te guiaré hacia parajes desconocidos, lugares que ni tan siquiera puedes imaginar que existen. Para tu placer, dormirás sobre mi sed en un lecho de oro macizo bajo un dosel de plata. ¿Por qué? Porque te amo. Te amo, sí. Y quiero arrebatarte a Dios. A Dios. A ciel que tantos nobles corazones derraman inútilmente torrentes de amor que ni siquiera llegan a él. Dios. No me parecía sentir estas palabras acompañadas por una música de infinita dulzura porque su mirar tenía algo de sonoro y las frases que sus bellísimos ojos me transmitían resonaban en lo profundo de mi corazón como si una boca invisible me la soplara en el alma. Me sentía muy dispuesto a renunciar a Dios pero entre tanto continuaba maquinalmente cumpliendo todas las formalidades del rito. La hermosa mujer le lanzó una mirada tan suplicante y desesperada que fue como si afiladas hojas le traspasaran el corazón. Pero ya el rito había finalizado y Romualdo ya era sacerdote. Sigue contando aquel amor padre se había arraigado en mí de manera indestructible y ni siquiera pensé en la posibilidad de arrancarlo. Aquella mujer me dominaba completamente. Con una sola mirada había hecho de mí otro hombre me había inyectado su propia voluntad. Me conducía de modo extraño. besaba mi propia mano en el sitio en que ella la había arrozado. Horas enteras repetía su nombre. Con solo cerrar los ojos la veo claramente como si estuviera aquí ante mí pidiéndome lo mismo que me dijo en la puerta de la iglesia. desdichado ¿qué has hecho? ¿qué has hecho? Pero esta situación es horrible. Ser sacerdote quiere decir permanecer casto no hacer el amor no cuidarse nunca del sexo ni de la edad apartar los ojos de toda belleza comportarse como un ciego arrastrarse siempre en la sombra gélida de un claustro o de una iglesia no tener contacto sino con moribundos ver cadáveres de desconocidos y llevar simple luto con esta sultana negra que sin ningún cambio puede servir también como sudario para envolverse en el ataúd. Todo eso significa ser sacerdote. Pero al quedar solo abrí el misal y comencé a leer una plegaria pero las palabras se confundían ante mis ojos y el libro se deslizó de la mano sin que yo hiciera nada para tenerlo partir mañana sin haberla visto de nuevo agregar una ulterior imposibilidad a todas las que ya se interponen entre nosotros y perder para siempre la esperanza de encontrarla salvo milagro y si le escribo podía escribirle pero ¿quién podrá llevarme la carta? ¿en quién puedo confiar vestido como estoy con los sagrados ornamentos? ¡Qué angustia! ¡Qué horrible angustia! Lo que ha dicho el Abad sobre los arditos del diablo lo extraño de toda la aventura la belleza sobrenatural de Clarimonda el resplandor fosforescente de sus pupilas el tacto ardiente y frío de sus manos la turbación en que me ha sumido la transfiguración que se ha obreado en mí la devoción que se evaporó en un instante sí todo prueba con claridad la intervención de Satanás acaso la sedalla mano de la mujer no haya sido sino el guante que recubre su garra oh Dios siento un inmenso terror recogeré el misal y oraré orar orar tal como me ha dicho el Abad Serapion al día Romualdo quedó solo sin más apoyo que él mismo el pensamiento de Clarimonda volvió a obsesionarme y a pesar de cuántos esfuerzos hizo para ahuyentarlo no lo logró Clarimonda en la terraza del palacio supo que la miraba con sus velos nocturnos ocultando apenas su hermoso cuerpo su cuerpo el que ella me ofreció para siempre nuestra existencia un largo eterno beso una noche golpearon con fuerza a la puerta la vieja la vieja ama de llaves fue a abrir y un hombre de piel morena lujosamente vestido se recortó en el umbral algo en su aspecto atemorizó al principio a la anciana pero el hombre la tranquilizó y le dijo que había ido a buscar al sacerdote para una tarea que incumbía su ministerio su dueña una gran dama se estaba muriendo y deseaba un sacerdote romualdo tomó lo que era menester para la extremenución y se dio prisa en seguirle un pajecillo negro el mismo que le había entregado la nota de clarimonda y que reconoció al instante le ayudó a bajar de la silla y un mayordomo vestido de terciopelo negro fue hacia él apoyándose en un bastón de marfil o esas lágrimas le corrían por las mejillas sobre la barba blanca demasiado tarde demasiado tarde pero si no hizo a tiempo para salvar el alma venga al menos a velar su cuerpo ha muerto ha muerto clarimonda muerta porque seguro que se trata de ella clarimonda a romualdo el mayordomo le tomó de un brazo y le condujo a la cámara mortuoria el mayordomo lloraba y él también se arrodilló sin usar mirar el catafalco que estaba en medio de la estancia y se puso a recitar los salmos con fervor agradeciendo a Dios haber interpuesto una tumba entre aquella mujer y él lo que le permitía citar en la oración su nombre ahora santificado pero poco a poco su santo fervor disminuyó y comenzó a fantasear en vez del aire fétido y cadaverino que se respira siempre en los lugares como este flota dulcemente en el aire tibio un lánguido perfume de esencias orientales no sé cuál afrodisía color de mujer me llega la pálida luz de la estancia parece más bien una iluminación sabiamente dispuesta para la voluptuosidad que el líbido reflejo que por lo común palpita cerca de un cadáver en qué singular caso me encuentro de nuevo con clarimonda precisamente en el momento en que la pierdo para siempre pero diría que alguien ha suspirado también a mi espalda pero padre mis ojos se posaron sobre el catafalco que antes había tratado de no mirar las colgaduras de damasco púrpura dejaban ver a la muerta tendida con las manos juntas sobre el pecho estaba cubierta de una sábana de lino de una blancura deslumbradora que resaltaba aún más al lado del color sanguíneo de las coloraduras y tan sutil que no lograba ocultar nada del seductor de nieve de su cuerpo era como una estatua de alabastro o mejor una joven durmiente sobre quien hubiera caído nieve no podía contenerme más padre aquel aire de la alcoba me exaltaba y yo caminaba a grandes pasos por toda la estancia parándome continuamente a contemplar a la hermosa difunta bajo la transparencia del sudario extraños pensamientos pasaban por mi mente me imaginaba que no estuviera realmente muerta y que todo fuese un ardil suyo para traerme al castillo y hablarme de su amor será de verdad clarimonda que prueba tengo yo de ello el paje negro sí pero el paje negro puedo cambiar de amor estoy loco loco por desesperar así Romualdo se acercó al lecho mortuorio y miró con intensidad aún mayor la causa de su tormento la perfección de sus formas le turbaba más de lo que fuera del caso y su reposo era tan semejante a un simple sueño que cualquiera podría engañarse Romualdo olvidó que estaba allí para un servicio fúnebre se creyó un esposo por primera vez en la cámara de la joven que púdica se cubre el rostro trastornado por el dolor arrebatado de gozo temblando de temor y de placer me incliné hacia ella hacia ella padre sí hacia ella y levante lentamente la punta del sudario conteniendo la respiración por temor de despertarla es ella clarimunda tal como la he visto en la iglesia el día que fui ordenado sacerdote tan seductora como entonces la muerte la muerte lo que hace es agregarle un atractivo complementario la miro y la miro que buena conversación cuanto más la miro menos puedo convencerme que la vida haya podido en efecto abandonar este magnífico cuerpo la tocaré ligeramente su brazo está frío pero no más que su mano cuando rozó la mía en el portal de la iglesia que amargo sentimiento de desesperación y de impotencia que agoría supone esta vigilia pero no la noche avanza siendo acercarse el momento de la separación eterna no puedo evitar no puedo evitar la triste y suprema dulzura de poner un temo de besos sobre sus labios los labios de clarimonta de la que ha sido todo mi amor mi único amor un beso pero una suave respiración una suave respiración se une a la mía y sus labios sus labios responden a la presión de los míos oh clarimonta abre los ojos hay luz en ellos separa los brazos y los echa alrededor de mi cuello en éxtasis romualdo clarimonta que haces te he esperado te he esperado tan largamente que me he muerto no muerto romualdo pero pero estamos prometidos por deberte y llegar hasta ti hasta ti adiós romualdo adiós no no me dejes te amo romualdo te amo y te ofreceré esa vida que tú reclamaste por un instante con un beso hasta pronto clarimonta clarimonta reclinó hacia atrás la cabeza mientras sus brazos aún le ceñían un remolino de viento abrió vivamente la ventana y penetró en la estancia la lámpara se extinguió y romualdo cayó desvanecido sobre el pecho de la hermosa difunta sobre el pecho de clarimonta ella le había dicho dormirás sobre mi seno y no 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 ¿Qué pasa? Pero... A la noche siguiente, obvió por última vez a Clarimonda. Ella le dijo... ¡Desdichado! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, Romualdo? ¿Por qué tuviste que escuchar a ese sacerdote imbécil? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No eras acaso feliz conmigo? ¿Qué daño te hice al darte el derecho de violar mi tumba inmunda y poner al desnudo las miserias de mi lado? ¡Oh, Romualdo! ¡Oh, hiciste! Y de ahora en adelante está por siempre, Arnolda, toda comunicación entre nuestras almas y nuestros cuerpos. Y te lo aseguro... ¡Me llorarás! ¡Me llorarás! Clarimonda se deshizo en el aire como niebla y Romualdo no volvió a verla nunca más. Desgraciadamente, padre, Clarimonda había dicho la verdad. La he llorado más de una vez y aún la sigo llorando. Sí, padre, aún la lloro todavía. He ganado la paz del alma, pero a un precio muy caro. El amor de Dios no fue después sobrado para sustituir al de Clarimonda. Lo confieso, padre. Y esta es la historia de mi juventud. No mire nunca a ninguna mujer, padre, y camine con los ojos bajos porque, por casto y tranquilo que se sienta, basta un minuto de distracción para perder... para perder... la eternidad. ¡Gracias! Hay luego! Adelante Selecimiento de Dios Gracias por ver el video La muerta enamorada de Teophile Gautier Es un relato de estilo romántico, donde la realidad y el sueño se confunden. La vida y la muerte se entrelazan y existe una delgada frontera. Una de las obras que evidencia el estilo y el arte de Gautier, el día y la noche, lo real y la ilusión, lo grotesco y lo sutil, la seducción y la repugnancia, están plasmadas en un tono enigmático y atrayente. Se funden de una manera imperceptible y engendran algo sublime, la belleza. Es una novela corta en la que un anciano sacerdote narra su única experiencia en el amor, que vivió en la juventud y que le fue ofrecida por un espectro en la noche, por un ángel o un demonio, dotado de excelsas emanaciones de sensualidad, ternura y belleza. Romuald, hasta entonces, había sido un casto y correcto sacerdote al servicio de Dios y se encuentra, de repente, en una fascinación inexplicable por una pasión siniestra. Clarimonde es la vampira de este relato, la más voluptuosa, inofensiva y atrayente mujer que puede existir. Ella tiene una magia perfecta, igual que la prosa del creador, y es la encargada de arrastrar al sacerdote hasta los más profundos y oscuros abismos, en los que la belleza resplandece de una forma extraña y fascinante. A lo largo de las páginas de la muerta enamorada, Gautier desarrolla uno de los temas más recurrentes de su obra, el sueño. Lo que sucede en la vigilia y en el sueño del perturbado sacerdote son siempre acontecimientos absolutamente distintos y contradictorios. La confusión de la existencia del protagonista entre lo real y lo soñado lo arrastran a la locura. Hasta el punto de no saber si es un generoso sacerdote que cada noche sueña con ser un galán, un joven libertino, señor de la más hermosa y voluptuosa mujer, o por el contrario, es un joven que se entrega a los placeres y que sueña que es un mortificado sacerdote. Teofil Gautier, Nació en Francia en 1811 y murió en París en 1872. Fue un escritor francés, director de la Revue de París y del Artist. Antes de decantarse por la poesía se dedicó a la pintura y frecuentó ambientes bohemios de París. Fue defensor del movimiento romántico encabezado por Víctor Hugo. Cultivó los géneros más diversos. En el campo de la novela se destacan Mademoiselle de Mopin en 1835, que contenía un prólogo en el que defendía la concepción del arte por el arte. Y el capitán Fracas, en 1863, en la que con vivo, colorido y humor, narra las aventuras de una compañía de comediantes. De entre sus obras líricas cabe mencionar Esmaltes y camafeos, en 1852, que sirvió de inspiración a los poetas parnasianos. Se trata de un conjunto de poemas breves que recogen la rápida impresión causada en el autor por un paisaje o un sentimiento. Un sutil juego de imágenes y una muy elaborada concisión técnica constituyen los mayores logros de estos poemas. Escribió asimismo novela histórica, la novela de la momia, en 1858, y relatos de viajes, además de ensayos de críticas literarias, como por ejemplo Historia del Romanticismo en 1874 y El Arte en las Bellas Artes en Europa en 1855. Introducido en los medios románticos por Gerard de Nerval, quien lo presentó a Víctor Hugo, el poeta y novelista francés Geoffrey Gautier se sitúa en el cruce de las corrientes literarias del siglo XIX, parte del Romanticismo, y se convierte en alguna medida en fundador del parnasianismo e inspirador de la generación de poetas de 1850, entre los cuales se contaba Charles Baudelaire. Nacido en una familia realista, fue llevado a la capital de Francia a la edad de los tres años y allí hizo sus estudios. Fue siempre parisiense por sus gustos, maneras y espíritu. Su padre, antiguo oficial de las guerras napoleónicas, lo alentó en sus primeros intentos poéticos. Atraído primero por las artes figurativas, fue alumno del pintor Rioul, pero pronto se inclinó hacia la lírica. Decidió finalmente abandonar la plástica por los versos y conoció a Víctor Hugo. Se entusiasmó por la nueva literatura, abrazó con fervor el Romanticismo. Sus primeras obras, agrupadas bajo el título de Primeras Poesías, aparecieron en plena revolución de julio de 1830, razón por la cual pasaron desapercibidas. El mismo año asistió a la famosa batalla desatada por el estreno de Hernani, de Víctor Hugo, ataviado con un chaleco rojo rabioso que produjo estupor entre los buenos burgueses. Junto con Gerard de Nerval, se convirtió en el alma del círculo de la rue du Dogenet, en el que artistas y literatos de pleno acuerdo para Epaté-les-Bourgeois alardeaban de un bandismo teñido de rojo satánico y gestaban las bases de la nueva doctrina estética destinada a convertirse en inspiradora de los parnacianos. En 1832 publicó Albertus Ulam-le-Péche, poema impregnado de un romanticismo a lo Bayron, al mismo tiempo que sus primeros cuentos, La Cafetière y Honoré Guisson, donde hacía uso de elementos fantásticos a la manera de Hoffman. El compendio Les Jeans-France, en 1833, reunía cuentos que hacían un retrato irónico de las preciosas ridículas del romanticismo. Anunciaban los principios estéticos que expuso en el prólogo de su novela Mademoiselle de Maupin, en 1835, donde criticaba los excesos medievales de esta corriente, atacaba el utilitarismo de la crítica literaria de la época y enunciaba los principios de la escuela del arte por el arte, culto exclusivo de la belleza, ausencia de intencionalidad política o moral del arte e independencia del artista. A partir de 1836, Gautier se alejó del medio bohemio de sus años de juventud. Llevó una vida amorosa inestable y las figuras femeninas fueron una constante de inspiración. Como testimoniaron, el ballet Giselle y la novela Spirit. Gozó de una enorme popularidad y diversos editores financiaron sus desplazamientos. El Capitán Fracas fue escrito tras un viaje a Bélgica y los que hizo a España, Argelia, Italia y Constantinopla fueron costeados con los relatos de sus andanzas como viaje por España, viaje por Italia y viaje por Rusia. En 1845, publicó sus poesías completas y ese mismo año formó parte del club de Hachinis, donde conoció a Charles Baudelaire, quien 12 años después le dedicó Las Flores del Mal y que le inspiró el ensayo Le Club de Hachinis. De producción constante pero irregular, Gautier publicó en 1844 Los Grotescos, estudios sobre antiguos autores franceses y en 1852 su famosa colección de poesía Esmaltes y Camafeos. Expresó su venta fantástica en obras como Le Pied du Mommi, Arria Marcela, Avatar y Jefatura, así como en Spirit, su última gran obra de ficción. A pesar de ser el bibliotecario de la princesa Matilde, prima de Napoleón III, Gautier no obtuvo el reconocimiento oficial que esperaba. Murió en 1872, muy afectado por un cuádruple fracaso de la academia. Su editor publicó una obra colectiva en la que participaron numerosos poetas entre los cuales destacaban Víctor Hugo con el poema A. Theophil Gautier y Stéphane Mallarmé. A. Theophil Gautier Las fuentes consultadas para realizar este trabajo son El laberinto elverdugo.blogspot.com www.lecturalia.com es.wikipedia.org www.casadelibro.com Canal de YouTube Mr. Audio Libros y Luca te ayuda Música Shimigam X Música 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 Gracias por ver el video. Hoy en Los Poetas Elegidos seleccioné dos magníficos poemas del grupo poético Escribiré Poesía para Ti de Iván Cosme. Uno es el poema de Invert Vega Araos. Es un poema que es un canto al amor, ese amor que puede más que la distancia y todos los obstáculos. Afirma que ha experimentado el verdadero amor del alma y que sigue sintiendo lo mismo para siempre. Después tenemos el poema de María Cristina Resca de Argentina. Nos habla de las dificultades por las que vamos transitando en la vida. Las traiciones de amigos, la hipocresía de seres en quienes habíamos depositado nuestra confianza. Y todo eso a su vez nos va revistiendo de un traje resistente más duro que el metal para hacernos cada vez más poderosos. Dos poemas fantásticos que no se los pueden perder. Los dejo en compañía de las letras que hablan por sí solas. La inspiración de mi alma Quise hacer un viaje con la nave de mi amor. Tu cuerpo era el océano cálido. Mis deseos, las velas de mi embarcación. Que se deslizaría suave y sin apuros por esa piel tuya, como agua, serenamente tierna y suave, sin olas. Como me inspiraba tu alegría. Como me inspiraba tu noche. Como me inspiraba tu soledad. Como me inspiraba tu nostalgia. Para hacerte sentir alegre con mi locura que a veces era poesía. A través de la distancia llegaba hasta donde estabas. Cada día con su noche y sus horas navegué en tu mar de ternura. La inspiración de mi alma. Fuiste tú siempre y lo seguirás siendo. Jamás dejarás de ser lo que fuiste. Y eres. Y serás. Invert Vega Arauz Poeta Invert La inspiración de mi alma. Derechos reservados de autor Diosma Patricia Davis Desde Buenos Aires Ciudad Autónoma de Argentina En voz y edición Zosobrar Vamos zozobrando por la vida Cada vez que tropezamos Y quedan restos de la herida provocada Cuando alguien con su palabra Pretende provocar nuestra ira Cuando te regalan espinas en vez de rosas Cuando quien creías amigo Te clava un puñal En la espalda Si te entregas de cuerpo y alma Y a cambio Recibes indiferencia Una traición nunca esperada La eterna hipocresía Arma camuflada En lisonjas y sonrisas Usada por cobardes Que se ocultan Tras las caretas De la inocencia Son muchas Las acciones que afectan E inquietan el alma Más los años que vivimos Nos han revestido Con dura coraza Dura como el acero Rechaza los ataques Nos llena de luz y perdón Así avanzamos muy airosos Para envidia de algunos E inspiración de muchos Aprender lleva tiempo Pero al final Siempre entendemos Nos volvemos poderosos Zosobrar Zosobrar María Cristina Resca Mariesca La vida me ama Y yo amo a la vida Derechos reservados De autora Argentina Argentina Diosma Patricia Davis En voz y edición Desde Buenos Aires Ciudad Autónoma De Argentina No No De Gmail No No Gracias por ver el video. Un poema de mi autoría, escrito y declamado en 2018. Poesía es soñar. Autora, Diosma Patricia Davis. Derechos reservados de autor, Argentina. Soñar es vivir dos veces. La vida de por sí desamarea, pero nunca hay que dejar morir los sueños. Es tan bueno soñar. La mente y el corazón divagan, salen de su contexto. La poesía es sueño, es imaginación constante, es paseo de los sentidos, es amor y dolor. Soñar, tristeza y gozo, razón y hechizo. Soñar es vivir. La poesía sueña y vive dentro de ti mismo. Es tu escape, tu rincón perdido, tu jardín de deseos. Es ese bosque siempre frondoso, a veces sensual y desnudo. Otras, perfumado y vestido. Y así llegamos al final de este programa. Deseo desde mi corazón que les haya agradado. Siempre pongo lo mejor de mí para hacer un trabajo completo y agradable. Y espero que haya logrado mi objetivo. Agradezco muchísimo a todos los que estuvieron escuchando el programa. Y acompañando en el chat. Hasta la próxima semana. Donde vamos a seguir conociendo un poco más de la poesía. Y como siempre les digo, déjense acariciar por el beso de terciopelo que tiene la voz de la poesía. Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina. Gracias.